Y por el otro lado entra Luis Pérez con una altísima recordación y todo esto, no digamos en la magnitud de lo que está pasando con Federico. Y ahí empezamos a ver, y vemos el famoso, usted lo conoce, el Pacto de Indiana, y entonces se reúnen, en últimas terminaron el doctor Eugenio Prieto y Andrés Julián Rendón, van a encuestas y la próxima semana de ellos dos saldrá uno, o probablemente sigan ahí, no sabemos si entrará Juan Diego Gómez o entrará Luis Fernando Suárez, depurando. ¿Lo han llamado a usted? ¿De pronto alguna coalición? ¿En qué va eso? ¿Le han hecho ojitos a usted? Efectivamente, la unión hace la fuerza. Nosotros hemos realizado un llamado público a todos los candidatos para que generemos una gran mesa de diálogo, de consenso, de concertación alrededor del mayor propósito que es el Departamento de Antioquia. Entonces, Nacho, nosotros mantenemos esas posibilidades siempre y cuando se establezcan reglas objetivas para seleccionar las candidaturas, porque vemos que hay algunos que quieren generar la mesa, pero en torno a ellos. Yo estoy dispuesto a dialogar, pero sobre realidades políticas, y esas realidades políticas son numéricas. ¿Quién tiene una cuota inicial real en los sectores para poderlos acompañar en esa propuesta? Venga, pero yo le voy a hacer la pregunta entonces. ¿Haría usted una alianza o se jugaría usted algo con Esteban Restrepo? Porque a usted también le dan duro diciéndole que es petrista. Yo no soy ni uribista, ni santista, ni duquista, ni petrista. Yo soy de gobierno. A mí no me gusta la oposición. Respeto mucho a quienes se hacen en esa esquina del sector público, pero yo pienso que uno llega en la política y a través del voto representativo es para construir, y son los gobiernos, y en este caso particular y concreto en el departamento de Antioquia, que los tres últimos gobernadores se les quedó por realizar muchas obras de infraestructura importantes para el departamento de Antioquia, porque no tenían fuentes de financiación y no tuvieron las puertas abiertas de ese gobierno nacional que les ayudara a cofinanciar. Mi labor como senador de la República, como representante a la Cámara, era legislativa, hacer leyes, y eso no me impidió tener una línea de gestión y de traer inversión pública para el departamento de Antioquia. Si eso lo logré hacer, Nacho, y a todos los amigos de la mesa y amigas, en unas condiciones misionales que era hacer leyes y legislar, imagínese lo que podremos hacer como gobernador del departamento de Antioquia, que el gobierno es el que ejecuta y teniendo un relacionamiento con el gobierno nacional para traer recursos. ¿Qué vemos Uribe, Santos, Petro, Quintero? ¿Usted es quinterista? Tampoco soy quinterista. ¿Su pregunta? Es que, candidato... Gobiernista, Nacho, gobiernista. No hay que hacerte estas preguntas aquí porque son muchas cosas las que se hablan por todos los lados y hay que preguntarlas, y aquí tiene el derecho usted a expresarlas. Candidato, cuando usted dice que es gobiernista, pues usted no parece ser un hombre tipo foca que aplaude todo, digamos que es un hombre que también tiene carácter. Si usted dice que no le gusta la oposición, ¿cómo disentir de aquellos elementos que van mal? Porque no podemos tapar realmente que esta política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro pues en Antioquia nos está yendo bastante mal. Primero, cuando era congresista o cuando era diputado, el poder del corporado es votar sí o votar no. Siempre voté sí, no solo en la Asamblea, sino en la Cámara y en el Senado, todas las iniciativas que consideré que eran beneficiosas, no solo para Antioquia y para el país. Y en lo que consideraba que no era positivo, votaba de manera negativa. Un simple ejemplo, cuando fueron a incrementar el IVA al 19%, yo voté no, a pesar de que acompañaba ese gobierno del entonces. Y coherentemente, voté no. No, ese es el instrumento y el poder que tiene un corporado, votar sí, votar no. Frente a la paz total, siempre he dicho que crecí, mi generación creció en medio de la guerra. Yo crecí en un barrio, Buenos Aires, como una nueve de la ciudad de Medellín. Me tocó los actores generadores de violencia y delincuencia común. Mi familia materna y paterna es de municipios de sus regiones del departamento de Antioquia. Allí nos tocó vivir la guerra y el flagero de los paramilitares y de la guerrilla. Y entonces, cualquier esfuerzo por buscar la paz, por reconciliación a los colombianos, seré gestor de paz como gobernador del departamento de Antioquia. Pero sí alzo mi voz de protesta de que los recursos públicos, el dinero de los colombianos, tiene que ser invertidos para fortalecer el empleo, la educación, la salud de los ciudadanos de bien, que a diario están en busca de sus sueños y de mantener y sacar adelante a sus familias. Esos recursos no pueden ser utilizados para pagarle a quienes optaron por principio de vida empuñar un arma. Entonces, dentro de ese proceso de paz total, me opongo a que se premie, se compren principios o se pague para que no se cometan delitos. De resto, pienso que hay que generar un espacio de reconciliación, de diálogo y de paz entre los colombianos.